La secretaria, gracias a la gente de Vive y toda esta gente agradable que esta noche vino a compartir con nosotros. Seguimos entonces con el maestro Pedro Viloria y la orquesta Noche Caliente. Noche Caliente El que te sueña que te quisiera ser dueño de tu amor, de tu amor, yo soy aquel que por tenerte da la vida, yo soy aquel que estando lejos no te olvida. El que te espera, el que te sueña, aquel que reza cada noche por tu amor. Yo estoy aquí, aquí para quererte, yo estoy aquí, aquí para adorarte, yo estoy aquí, aquí para decirte que como yo nadie te amó. Yo soy aquel que por tenerte da la vida, yo soy aquel que estando lejos no te olvida. El que te espera, el que te espera, el que te sueña, el que quisiera ser dueño de tu amor. Yo estoy aquí, aquí para quererte, yo estoy aquí, aquí para adorarte, yo estoy aquí, aquí para decirte que como yo nadie te amó. Yo soy aquel que por tenerte da la vida, yo soy aquel que te espera en casita, aquel que reza por tu amor. Es como yo, nadie te amó. Nadie te va a querer, negrona buena, lo mucho que te quise yo De como yo, nadie te amó Y en el día de la secretaria voy a final el coromento y todo salve mi nena De como yo, nadie te amó Amor, 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 amor Sincero, consentimiento, amor del bueno De como yo, nadie te amó Oye, que como negrito nadie te amó y tú lo sabes de honor De como yo, nadie te amó Dame cariño sincero, oye, dame cariño del bueno De como yo, nadie te amó, nadie te amó Dilo, Erick Y esto es para la gente de Vive Con mucho cariño, papá ¡Gracias! 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 Un saludo para ustedes mismos, mi gente! La alegría la ponemos nosotros mismos aquí Un saludo muy cordial para la gente de Vive